Queridos Totoners, en este episodio tocamos temas muy delicados de violencia y abuso psicológico y verbal Relaciones tóxicas, depresión y homofobia Les recomendamos verlo con muchísima discreción TKM ¡Hola Barbie! ¡Hola Ken! ¡Hola! Las que vieron Barbie Dos veces, no una sino dos Porque uno tenía que analizar la cuestión Porque el cine no nos había invitado, nos invitó casi tres días antes de la película y compramos entradas ya Pues entonces será ahí los dos días Yo dije, yo no soy más importante para nadie No Yo dije, me mandaron entradas para Misión Imposible y nos van a mandar para Barbie Demasiado éteres ¿Qué clase de homofobia es esta? Es verdad Hasta a Ana le mandaron también A mí me mandaron para atrás Ana está ahí atrás de cámara hoy Coño, ha tenido... Hace rato no teníamos un episodio familiar No Digamos, familiar Sin intrusos en la familia Madre, viste que me... Hoy me combina todo Está bien, mi hijo... Mira, este es mi sobrino Se llama Najib Sí, vale, sí, ¿por qué no? Este es mi sobrino y se llama Najib Y él quiere ser youtuber Cuando sea más grande les digo para que lo sigan Sí, le ponemos el canal aquí abajo para que lo sigan Sí, todavía no podemos recomendarlo Cuando sea más grande o donde hagan 15 Coño, yo lo ayudo ahí Le doy sus 500 seguidores A explotar los carajitos como las Kardashian Él quiere ser youtuber, ¿no, Erick? Que eso es algo bien interesante De los chamos de hoy en día Que las profesiones antes Dicen que no, quiero ser doctor Y ahorita quiero ser influencer Quiero ser youtuber Y me parece cool Está bien Está bien, porque en Aguara Aunque ellos creen que hay Es un video villanavo Y uno aquí, no jodas No, madre, eso es un trabajo Comiendo, comiendo sobras Hace una semana Para sobrevivir Yo no hubiese visto a ustedes Como es crear contenido Mierda, yo no hubiese... Creo que mi contenido no puede ser tan... ¿Sabes? Yo lo haría por mamá hueviar Porque es trabajo, me explico No, si es trabajo, claro Sí, si es trabajo Pero es que es como cualquier trabajo Pero no se acostumbra Porque le gusta Claro, es cualquier trabajo O sea, yo lo hago porque Me gusta trabajar de esto Si no, no Sí, a mí también me gusta Trabajar de esto Pero es un trabajo Y hay que hacer la chamba igualito No es como que uno se despertó Y uno es bella Y por bella una gana plata No, ojalá Bueno Ah, por cierto Nos tatuamos Que ya yo creo que Cuando salga este video Este YouTube Ya Ya, miren Machine Tattoo Nos tatuamos algo de lana del rey Tenemos un emboplas encima Que capaz si no se velamos A poner esta foto Para que vean que bonito se ve Y es que sí Lana del rey Una frase de nuestra canción favorita Que es Videogames Y nos encantó Sí, qué loca ¿Te imaginaste que te la vas a tatuar algún día? No, sí Pero no con un amigo Sí, yo pensé que me la iba a tatuar Con alguna pareja Pero me doy cuenta Que esta canción No es para dedicarle a nadie No 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 me parece que es una canción Que la tienes que dedicar a una pareja ¿Por qué no? Porque es como ¿Por qué? Yo te voy a decir Yo una vez la dediqué Pero yo hice que esa persona se murió Y yo quedé como viuda con la canción Entonces Solo estoy ya Ajá A mí no me gusta Claro Marica, qué risa Cuando yo estaba carajito Yo le dedicaba la misma canción a todo el mundo Ah, yo también Que era una de Full House Creo que se llama el grupo Sí, claro Yo era una romántica Yo le dedicaba la misma canción Que me dedicaron a mí Y yo la voy a dedicar a todo el mundo O sea, tú eres ese hombre Que buenos días mi princesa Reenviar a 50 Tú eras ese hombre Pero con las canciones todavía Yo todavía soy Almito que soy Eres, te he visto Te he visto haciendo eso ¿Puede bajar el brillo? Por si acaso esto queda muy brillante ¿Está muy brillante? No, yo lo veo bien Claro, baja el brillo Que nadie te apague tu brillo Sí, claro Israel, puedes jugar con eso No te conformes con migajas Que Dios te hizo mujer No una hormiga Hermana Para que sepa Yo hermana Y si todavía no nos crean nosotros Vean Barbie Vaya, va a ver Barbie Para que usted entienda el peo Antes de hablar de Barbie Porque la vimos Y le vamos a dar nuestro review Bien honesto Y hablar de los hombres Sin spoilers No, no, sin spoilers Creo que vamos a hablar De lo que yo sentí con la película Lo que tú sentiste Porque es bueno Como mujer y como gay Como hombre Gay y como mujer Lesbiana Me parece que fue increíble Lo que sentí Lo que viví ¿No hubo marico? Sí No, claro que sí Alan es marico No, Alan no es gay Claro que sí El gay es el que estuvo En sex education Y él es I miss my friend Barbie Pero Alan también es gay Es verdad Es el mejor que sí Solo que no Solo como que hay especulaciones Pero Alan Obviamente como La misma forma En la que Barbie Te lo describe Como el mejor amigo de Ken Que le queda la ropa de Ken Y no sé qué Entonces ya la gente Está como Claro, bueno Pero es que uno Yo siempre lo dije Las Barbies Es lo que quieras hacer Yo agarraba las Barbies Y las ponía a hacer tijeras Desde pequeña Yo sabía cuál iba a ser mi destino No tijeras Pero era como a besarlas Las Barbies Y las Le quitaba la ropa Y las ponía a besarse Entre ellas Tenía como 6 años Marico Es que la locura Está aquí Y con los Ken Yo los ponía Los Ken A mí me regaló Un solo Ken Y los ponía de chofer De chofer de las Barbies Y las Barbies Atragándose besos Yo también Me daban un queso Yo les desnudaba Yo nunca tuve Max Seals Yo siempre desnudaba a Barbie Porque yo decía Será que tiene teta Y Barbie tiene teta Pero que no tienes cuca Gracias a Dios No marico Pero las últimas Barbies Tienen como la montañita Coño, qué bueno De la cuca Coño, está bien Qué bueno Para un poquito Naturalizar los genitales Claro Antes de empezar el episodio Queríamos hablar De que hemos tenido oportunidad De hablar De lo que pasó en Mérida Que coño Lo cancelamos Ya está la tercera vez Que cancelamos un show en Mérida Lo que pasa es que La primera vez No pudimos llegar a Mérida Por problemas con el protocolo Del show Entonces se movió la fecha La segunda vez Teníamos que salir del vuelo El día del show Y el vuelo no salió Entonces Para que íbamos a ir a Mérida El otro día Si no Si no iba a haber show Y esta vez Que llegar a Mérida Y todo eso es un peo O sea, guau Porque no llegas directo a Mérida Sino que llegas al vigía Y en ese momento Había mucha lluvia Y las carreteras no servían Pues estaba como que tapada Y nos iban a meter Por una carretera Que iba a durar 4 horas De viaje ¿Te acuerdas? Como 4 o 3 horas Y bueno La tercera vez Es la vencida Y la tercera vez No lo logramos Pero vamos a explicar ¿Por qué? Para que la gente sepa Primero vamos al contexto Venezuela Y mucha gente que nos sigue Que nos ve Y es de otro país O es de otras ciudades Pero la verdad Es que yo no sabía Que Mérida Estaba tan golpeada Es una de las ciudades Más golpeadas del país En temas de todo O sea, no tienen Temas de gasolina Me dijeron que el litro de gasolina Estaba casi en 2 dólares Me dijeron que casi no tienen luz Casi nunca hay luz Casi nunca hay agua No se pueden movilizar Porque no hay gasolina La gente está sumamente O sea, está prácticamente Como toda La mayoría de Venezuela Pero está muy golpeada Está peor Está peor Está muy maracaibo Está más para atrás Está más para atrás Porque coño El litro a 2 dólares Tú me dirás Es burda de plata Y además no puedes Echar gasolina todos los días Sino que tienes un día Específico para ir Y es que si Cada dos semanas Algo así me explicaron Y el tema es Lo que pasó fue Que obviamente Habíamos cuadrado Con una productora Oye, yo quería hacerle inciso De que también Mérida Es una ciudad muy deprimida En el sentido de las personas Sí, en general Yo sé que This is not the space Pero marico El rate más alto De Venezuela Que tiene Venezuela Es Mérida O sea, tipo La gente está De manera como que El punto de no veo salida De que se matan Sí Lo de Mérida Es muy fuerte Además que es un tema Que está el páramo Que eso es Que la ciudad Ok, en Mérida La ciudad Hay gente que se conoce Pero hay gente que vive En el páramo En pueblos que nadie sabe Que existen Y esa gente vive ahí sola Y esa gente se deprime Y muchos viejitos Y mucha gente Muchos adultos mayores Entonces coño Es una ciudad Que de pan está muy golpeada Y es muy triste verlo así Porque para mí La gente que vive Que si en los Andes Es una de las mejores O sea, de las mejores personas Que existen en este país Gracias A mi parecer Porque son muy cercanos Son gente muy cariñosa Después me A mí me quitaron ese mito Que la gente Los padres Gocho Son muy fuertes Son muy duros Con sus hijos O sea, son Son tipo Mano dura Con el tema de la religión Que allá es súper duro Eso fue lo que me dijo Nuestra profesora de inglés Jessica Te amo Hi Jessica Hi Jessica Gracias Por cierto A Plus Academy Por el apoyo Con las clases de inglés La pasamos muy bien Ya manejamos el inglés Muy bien O sea que ya nos podemos ir Para Miami Y para Nueva York Si el inglés Fueron en Cava Nosotras podríamos subir Por Choroni Totalmente Totalmente De lo que manejamos el inglés Lo manejamos muy muy bien Yeah We can drive We can drive We can drive No, pero gracias Plaza Academy que nos enseña Con sus clases online De inglés También dan italiano Dan mandarín Dan portugués Francés Dan francés Y dan la verdad Dan la verdad Y dan conversatorios Porque si ya manejas el idioma Uno siempre tiene que hablar el idioma Entonces te buscan gente como tú Y empiezan a conversar y hablar Y ahorita Ahorita tienen algo nuevo Que es un espacio Donde tú Es como tomarte un café Con tus amigos pues Entonces tú conoces A los demás Alumnos que están en la academia Y te dan como un espacio Para que tú hables con ellos Interactúes no solo con los profesores Porque también es importante Como que tú te sientas En un lugar Porque sabes que pasa Cuando tú hablas con un profesor A ti te da pena Porque tú sabes que esa persona Sabe del idioma En cambio si tú hablas Con una persona Que tiene el mismo nivel que tú No te vas a sentir tan mal Y no te da tanta pena Y es como que Yo aprendo a ti Y tú de mí Entonces eso lo habilitaron Ahorita lo van a hacer Y creo que es como Una vez al mes O dos veces No sé Pero está muy cool Está súper sobre eso Está muy cool Para que tú puedas entrar A hablar lo que tú quieras O sea Porque cuando yo estudié Pero cuando yo estudié En inglés yo iba a presencial Y era una larilla Pero estábamos todos En la misma clase Y todo el mundo decía Estás huevona Y todo el mundo hablaba Y hay momentos en el que Coño no era miedo Porque era obligado Tipo tú no hablabas Nunca español Claro pero la gente Que sufre de ansiedad Y no quiere hacer eso Pero no tenías que hablar Marico Porque te Por eso a mí me gusta La clase online Porque es como para mí Y la profesora y yo Y nadie más se entera Si yo pronuncio mal Una palabra Y no me siento mal Para eso No pero a la gente Le dispa a culo Si yo pronuncio nada mal Cuando el profesor Le dice a uno Y a vos sabéis Coño eso no tengo que decirlo Ya sé que está mal Pero anyways Bueno seguiendo Hablando de Mérida Lo que sucedió es que Nosotros hacemos este show No lo armamos nosotros Sino que lo armó El ex de Yassi Este El tipo como que Hizo su mierda Y nosotros lo seguimos Porque ya estaba anunciado el show Y no lo íbamos a cancelar Porque sentíamos Que le íbamos a quedar mal A la gente Y eso es algo que no nos gusta Lo odiamos de verdad O sea si hay algo que detestamos Es quedarle mal a ustedes Porque sabemos Lo mucho que ustedes hacen Para comprar sus entradas Para asistir a un evento Para guardar ese día Y eso es un trabajo Pues eso es Eso es también algo Que lo valoramos bastante Lo que pasó con Mérida Es que la productora Que nos agarró Es una productora Que la verdad Yo quiero decir la verdad Tú no hiciste una buena gestión Madre Si tú no estás viendo Perdón Tú no hiciste una buena gestión Creo que Sabemos que estás empezando Y si hubiésemos podido evitar Todo lo que pasamos Lo hubiésemos evitado Pero bueno Sí, totalmente Tú vas a mejorar Yo creo que estaba También en otro beta Y estaba muy ansiosa Yo la notaba muy ansiosa No la quiero juzgar No, claro Pero también puedo decir Cometiste muchos errores Y no excusa el hecho De que Mérida Sea una plaza difícil Porque tú no me puedes decir Bueno, cancelaron los lagos Canceló los mesoneros Canceló no sé qué bien Ok Y O sea, creo que sí O sea, porque hubo una cantidad Que sé De entradas Que en otra ciudad Hubiese sido Hubiese funcionado Para hacer el show Porque había una suficiente Cantidad de entradas Pero que al final Se usó para otros gastos Que bueno ¿Qué fue lo que pasó? Esa administración de plata Muy mal Mal hecha Mal hecha la verdad Les vamos a explicar Cómo funciona un show Para que ustedes también sepan Por cuando se cancela un show No siempre es De hecho Casi nunca es culpa del artista Casi nunca Porque no es Tú no manejas nada O sea, nosotros estábamos aquí Como que mira Queremos que vengas a nuestra ciudad Nosotros dale Estos son nuestros requerimientos mínimos Para que un show se dé Y así va Y nosotros hacemos historias A través de las tres cuentas De Yassi Neyser La de Neyser y la mía Para saber cuánta gente Tenemos en Mérida Y mucha gente Nos respondía Y de hecho La primera vez que vendimos entradas Que era por WhatsApp Que nosotros también llevamos el control Nos escribieron como Doscientas y pico de personas Diciendo como que Ok, yo voy a ir al show Algunos compraron Muy pocos Y los demás querían comprar en puerta Cosa que eso es lo que queremos hablar también Ajá, eso Esa es la otra parte de la moneda Eso es un peo pues también Que es como que obviamente Toda la gente que va a un show Tiene la Tiene el derecho De comprar la entrada en puerta Pero qué pasa Cuando tú eres Una persona O un Este, por ejemplo Nosotros un comediante Un talento Que como nosotros Vivimos en Caracas Y te tienes que poner a otra ciudad A nosotros no nos funciona Por ejemplo Que se compren Las entradas El último día Al menos que sean Como diez o veinte entradas Cool Pero que si O hayas muchas compradas Si hay como Cien, cincuenta entradas Uno se lanza el viaje Porque uno confía En que se vendan Pero si hay diez entradas Quince entradas No te puedes lanzar un viaje Porque ese viaje Puede ser a pérdida Nos podría traer gastos Que no teníamos Planeados Previstos Ni nada No es tanto Que no lo tengan previsto Es que tú vas Porque estará abajo Exactamente Tú quieres hacer el show Exacto Pero no hay Ni va a haber Ni va a haber Porque uno piensa Que una aparece en Mérida Y ya por obra y gracia O sea Una tiene que tomar un avión Que nosotros pagamos El pasaje El pasaje No se perdió Y eso no pasa Yo le puedo dar contexto De usualmente Como usan en otras ciudades O sea Para que sepan La mayoría en las otras ciudades Lo que hace la productora Para como que Aminorar costos Es hacer contratos Con los hoteles Y con la gente Que da la comida Porque uno pide Transporte y comida Que es lo mínimo Ahí estaría Es como que Marico Yo voy a hacer el show Por lo menos Yo no puedo tener los gastos De estar en la ciudad Y la mayoría de los productores Hacen intercambios Con los hoteles O simplemente Tienen un presupuesto Para traer al artista ¿No? Pero esta amiga No tenía nada Pero entonces Esta gestión de producción Yo no sé si es que Dice funciona en Mérida Pero Ni el transporte Ni el hotel Ni la comida Eran cosas por intercambio Sino que ella Ya lo estaba sacando Del show Que todavía no se había hecho O sea Era un show Que no se había hecho Y eres como Que estás contando Con un dinero Del talento Para traerlo Y dinero que no tienes Entonces tú no puedes Prometerlo Y si lo tienes Tienes que tener Un buen estimado Una buena estrategia De venta Porque O sea Te viviste dos meses Para tener una estrategia De venta Con un talento Que sabes Que tiene gente En Mérida Y que no son Una vaina súper grande Que te está pidiendo Muchísima plata Entonces siempre Hubo poca Poca comunicación Al final Como todo atropellado Y fue como que Si tú sabías Que el evento No iba a darse Dinos con tiempo No va a darse No me está dando Los números Claro Tipo no me digas excusa Y pretendas que nosotros Tengamos feedback Claro O sea Fue una mala gestión De ella Y también hay que decir Esto no es por echar La culpa a la gente De Mérida Porque la gente No sabe Todo lo que hay detrás Para hacer un show Pero obviamente Lo que dicen es Si tú no compras entradas Nosotros no tenemos La seguridad De que coño Si vamos a ir Porque Que nos garantiza a nosotros Que nosotros vamos a llegar Y el otro día Se van a vender Sin entradas O sea nada Entonces también Eso es lo que ustedes Tienen que tener en cuenta Cuando quieren que un artista vaya Quieren que Quieren un concierto Quieren lo que sea Lo que sea Tienen que tomar eso En consideración pues Porque si de verdad Piensas como que No yo la compro el día del show Capaz te puedes quedar Sin entradas Y también pasa de que Coño Si uno ve que no se vende No vamos para allá Y coño No es por egoísta Marico Esto es un trabajo Y claro Esto implica Tiempo Esto implica plata Esto es Venezuela Entonces No es por echarle culpa Porque cuando pusimos La vaina de que El comunicado Una chamarra Lo reposteó como de coño Por eso es que nadie Nadie viene a Mérida Y tal Que acabó las Méridas Siempre quedando mal Y o sea No es culpa de ustedes Porque ustedes no saben Pero así es como funciona La vaina pues Si ustedes no compran No hay show Es así Y no se lo tomen a mal y nada Pero es una realidad también No estamos molestos Con los totones de Méridas Porque por supuesto Que no son lo máximo Pero es una realidad Que también Te tienen que saber Entonces Para que sepan pues Y también los productores De cada ciudad Tienen que saber leer su ciudad Claro O sea tú no puedes pretender Que la productora O la persona Que te hace el contacto Con el talento Te solucione las vainas O que estés diciéndole Cada paso que tú estás haciendo Madre Usted me dice El hotel La vaina Y ya Y además Que algo que sucedió Es que La gente piensa No bueno No quisieron venir Para no ganar Porque no iban a ganar No es solo eso Sino que hubo gasto O sea yo Ustedes iban a ir Pensando que no iban Pensando No importa Que no tengamos ganancias Exacto Pero después nos dimos cuenta Que había pérdida O sea iba a haber pérdida Hubo No iba a haber Hubo pérdida Yo hasta el día He sacado la cuenta Nada más el día Del hotel Perdón El día del aeropuerto Gastamos como 80 dólares Nada más Yendo Regresándonos Como 85 dólares Más el pasaje Que costó 150 Ya iban 200 y pico de dólares Más 50 dólares Que nos pidió la productora Para poder devolverle el dinero A gente que no le No le había devuelto el dinero Entonces es eso Es como Oye uno hizo lo posible Pero realmente En este punto De nuestra De nuestra vida En este punto Económicamente De Mérida Del país Y de todo No volveríamos a lanzarnos Un viaje otra vez a Mérida Hasta que las condiciones Para ustedes estén bien Y para nosotros también Porque el punto es que sea Un show Que a ustedes les divierta Y también a nosotros no Nos de algo No es hacernos ricos Pero es como Tener lo mínimo No, nosotros lo intentamos Tres veces Y el universo dijo no O sea, por alguna razón No quiere que vayamos a Mérida De verdad lo intentamos Para si iban a morir en el avión Sí, yo le dije Te imaginas que se cayó El avión Iconic Yo le dije eso El avión no se cayó Gracias a Dios Pero bueno También la aerolínea Con la que viajamos Para pensar Para pensar Porque ya esta es la tercera vez Que nos hace pensar Sí, nos hace Y nos deja bien para atrás La verdad Sí, entonces Bueno, nada Para cerrar el tema Para empezar con lo que veníamos a hablar No, ahora vamos a hablar De Barbie Que ni bailamos, chica Ay, verdad Vamos a hacer la intro Porque esta fue la intro No sé si lo hicimos bien No, no importa Sabes que hubo un comentario Que leí Porque ustedes No sé si ustedes saben Pero nosotros leemos Todos los comentarios Por lo menos Yo me siento Todas las noches Leer los comentarios Yo también, yo reviso Y un carajo que puso O una chama Creo que fue que puso Que ya sí tiene cinco episodios Diciendo que no sabe Si está bailando bien la intro No, porque es que no sé Porque a mí me gusta ir con el ritmo Cuando empieza el episodio Sabes que estamos cantando con el ritmo Y ahorita no Es verdad Entonces quiero saber El ritmo de nuestro propio podcast No, este ritmo es libre Es libre Es un ritmo libre Tú eliges Entonces yo siento Que lo estás haciendo Hablar de hoy, vimos Barbie Vimos Barbie Este, gracias a Mira que estoy toda Barbie Me encanta Gracias a Warner Que nos invitó a la premiere Gracias Warner, señor Warner Y después nosotros compramos Las entradas Porque pensábamos Que no nos iban a invitar Eso fue algo que pasó Y fuimos dos veces Entonces fuimos ayer Y a antier Ayer y a antier Me gustó Coño, algo que quiero decir Me hizo muy feliz A mí no me gustaría ir al cine Pero me hizo muy feliz Ir al cine Y ver el poder de convocatoria Que tuvo Barbie De tanta gente vestida De rosado Y tanta gente compartiendo Y tantas mujeres Marico Muchos maricos O sea Me encantó eso Porque marico De pana la gente fue a tripiar Y nosotros fuimos a tripiar también Y marico Estoy feliz Porque es muy bonito ver eso Fue bonito Fue muy lindo Y el primer día Que nosotros fuimos Nosotras somos más arrechas Que vimos la película Antes que se estrenara Todo el mundo Antes que se estrenara La vimos el día De la premiere Que nos invitaron Que se les influenciara Gente así Y me gustó Porque la gente de pana Tenía como un compromiso Con ver la película La película empezó Salió el logo De Warner en rosado Y yo Y todo el mundo gritó Marico Y yo marico Rosado y tal Y la O sea La emoción de la gente Para mí fue Marico La gente lo está viviendo Entonces el cambio El segundo día que fuimos Que fue el estreno A nivel mundial Yo no sentí esa emoción Con la gente La gente estaba chill Pero si estaba tripeando Pero la primera Pero la primera La gente estaba Locura Fue lo máximo La pasamos muy bien Fue lo máximo Yo personalmente La pasé muy bien Obviamente no vamos a Spoilear Ni vamos a decir nada No pero si vamos a darle Un take de la película Vamos a decirle Como que la La película Es 100% feminista Es como Mujeres te amo Es básicamente Esa es la premisa De la película Y comida para los maricos Y ajá Mucha comida para los gays Mucha comida para los gays Y también Me pareció muy bonito Porque la La película es súper inclusiva O sea Hay mucha inclusión Hay gente De la comunidad LGBT Había gente en silla de ruedas En la película Hubo gente en silla de ruedas Hubo gente Porque ella es una Barbie Ella es una Barbie Dentro de la película Sí También hubo Hubo Diversidad De cuerpos Y de colores De piel O sea Había de todo Y eso es algo que yo aprecio Mucho de la película Porque yo Como persona Que tenía un pensamiento De Barbie Antes Porque para mí Barbie Es como Me gustaba Pero yo sentía Que de pequeño Tenía que ser como Barbie Físicamente tenía que estar rica Igual que los certámenes De ellas Que esa denuncia La hacen dentro de la película Por eso digo Tienen que verla Porque no es Si eres una mujer Que está enemistada Con estos tipos De estereotipos De belleza Y tal Porque Barbie Y no sé Certámenes de belleza Yo creo que la tienes que ver Porque te va Te va a dar otro Como que Otro aire Que me pareció increíble Yo por ejemplo A mí me emocionó mucho Porque Yo desde carejito Veo las películas de Barbie Obviamente de Barbie De estas que son en 3D Pues que son así Parecen play 1 Marico más divertidas Yo me acuerdo que Yo antes veía a Rapunzel Y la marica pintaba una pared Y la pared agarraba vida Y yo me puse a pintar Agarré con muchas hojas Y me puse a pintar como ella Y tal Entonces como que Siempre tuvieron un buen impacto En mí Porque para mí Las películas de Barbie Fueron un lugar seguro Y No las había escondido Porque mi mamá Me veía viendo Barbie Pero es como que Coño yo quisiera una Barbie Pues porque me Y no porque yo quería ser niña O algo así Cero Nada que ver Ustedes saben Solo lo digo para la gente De heterosexual que nos ve Que no es de la comunidad Pero Este Marico me es como Un espacio seguro Y cuando O sea de verdad Ustedes ven la película Y se van a dar cuenta Marico que Si tenía que existir Una película de Barbie Es justamente así Esta película Marico Las referencias De paso a Margot Robbie Margot Robbie Sí La protagonista Claro Que loca Ryan Gosling Ryan Gosling Ellos encajaron perfecto En el papel Marico El cast está increíble Y de verdad O sea Tú piensas que es una película Es una película con Ford Pero tú piensas que es una película Que simplemente es superficial Solo porque es Barbie Pero te enseña muchísimo Y te enseña Te hace mucha denuncia De cómo está el mundo ahorita Y también con respecto a las mujeres Y muchas vainas que De verdad O sea Yo no soy mujer Pero a mí me tocó Porque yo empatizo burda Con las mujeres Y si tú eres mujer Tú vas a sentirlo Marico Te toca todo lo que hablan Yo Para mí no es una película Con Ford Cero Con Ford A mí sí Porque yo la quiero ver Siempre así A mí Una película de confort No necesariamente Es una película Yo sí siento que es confort Porque Minger es confort Y esa tiene su peo Yo no me sentí confort Porque siento que me siembra Algo en la cabeza Que es como algo que Yo sabía que existía Pero me lo dice De una forma tan Tan perfecta Y tan literal Que es como Que es tan cruda Marico Y tan cruda Que es que para mí No es una película Que yo sienta confort Al verla Más bien me hace sentir Como quiero cambiar cosas Quiero que las cosas cambien Quiero que el mundo No sea así Entonces para mí No es una película Con Ford Es una película Arrechísima Que volvería a ver Mil veces Pero no es una película Que voy a ver Para sentirme bien Conmigo misma Porque no siento Que ese es el mensaje Que te vas a sentir bien Contigo misma Si no es como Como una realidad Es una realidad Porque es como Un coñazo Como que mami Esto es lo que va a pasar Esto es lo que hay Y así es el mundo Y en Barbie Es totalmente distinto Y es como wow Que bonito que aquí Si exista esto Y en el otro lado No existe No, no, no No estoy spoileando Sino que estoy dando Como más o menos La vaina Pero yo como mujer Me sentí Y lo digo todavía Siento que Que me caen mal Los hombres Eso es lo que yo sentí O sea Yo creo que podemos Vamos a parafarciar Que la ley a los hombres Me caen mal Tipo El patriarcado Ese hombre Ese hombre Que sabes Que como que no está Consciente y niega Que existe el patriarcado Y yo sé que Esta palabra es fuerte Tipo esta palabra Tiene ya una connotación Negativa Tipo Patriarcado Y tú dices No, un feminista Loca Pero que O sea Es una película Que te hace ver La estructura En el mundo Que tú vives Que es una estructura Que gira alrededor De un hombre Es verdad Exactamente Yo creo que la película Algo que me dio la película Incluso Perdón que te interrumpo En espacios de mujeres Hay hombres Sí O sea Como director Es loco pues Sí es loco Y te muestra Como que no importa Si eres un hombre Gay Si eres un hombre X O sea Que seas hombre Es suficiente Para que estés Por encima De cualquier mujer Literal Eso te lo enseña Es duro verlo Porque uno Obviamente Lo vive diariamente En su día a día Pero a veces No lo tienes explícito Pero la película Te dijo Aquí está Mira Aquí te voy a mostrar Cada microagresión Que hacen Que pueden hacer Los hombres Pues Sin darte cuenta Y no es necesariamente Que ellos te quieran Hacer daño Sino que ya Es como un Es un sistema Que existe y ya Pues no es como que Ay los hombres son así Porque todos quieren ser así Literal es la definición De patriarcado Es una vaina Que existe Es un sistema Y que estamos Bajo ese sistema Y ya Yo creo que yo voy a utilizar Barbie Para detector de mamahuevos Ah claro Totalmente Cualquier persona Que a mí me critique Barbie Diciendo que Que es un Ay no Que exagerada Que tal Usted es un huevón Y usted no tiene empatía Si no te gusta Barbie Te tienes que construir No y si no te gusta Si no te gustó Barbie Si te sentiste ofendido Por Barbie Si tu ego de hombre Se sintió mal Al ver la película Tienes que Tienes cosas que trabajar Si no te vas de rosado Al ver la película Y tienes la posibilidad De irte de rosado Tienes que construir Es como que Ay no no Porque para qué Más de rosado Tienes que trabajar en ti Tienes que trabajar en ti Porque es una película Que invita Que ahí leí varios años Lleven a sus hijas A ver Barbie Lleven a sus hijas Tengo entendido que la película Es para mayores de 12 años Pero yo pero no para tan pequeños A una persona que pueda entender Lo que está viendo A partir de los 12 años A partir de los 12 es la película Y esa es la edad perfecta Está bien Y siento que es cool Porque Si es una película Que pueden ver O sea tipo Pre-adolescentes Y tú O sea tipo Ya a los 12 años Hubiese encantado verla Claro Y a un hombre también Le enseña cosas Marico O sea una denuncia Muy muy fuerte Exacto Es muy fuerte Y además Leí muchas críticas De hombres obviamente Diciendo que es una película Antía Hombre Es todo lo contrario Yo para ningún momento De la película Yo sentí que era Anti-hombres Porque es como Porque al final Hay empatía con ellos Al final hay hasta empatía Y es como Esto no pasa con las mujeres ¿Sabes? Y todo eso Y te lo mostraron bonito O sea no hay nada O sea no es contra nadie Es contra un movimiento Que existe Porque es como que Ya tú sabes Cómo me siento yo Ah no obvio Sabes Ya tú entiendes Cómo me siento Entonces como La película te lo muestra La película te lo muestra Y te dice mira Así es una mujer Y sabes que ¿Sabes qué sentí yo? Sentí cercanía Con las otras mujeres Pero tipo En general O sea yo llegué a la película Marico Yo pensé en mi mamá Yo pensé en mi abuela Y yo digo Marico Si yo estoy ahorita Viviendo Entre comillas Un mundo más desconstruido A ellas le tocó Como una plasta de mierda Y me sentí mal Marico Y yo decía Wow O sea tipo Siento que En ese momento Yo conecté con todas las mujeres Eso es lo que Lo que yo digo Es que Nosotras estamos creando Tú y yo Por ejemplo Nuestra propia realidad A partir de lo que hemos aprendido A partir de otras mujeres Que nos hemos encontrado En el camino A partir de la comunidad LGBT Que nos ha enseñado Que nosotras valemos Que nosotras somos Que nosotras merecemos Y todo eso Entonces Siento que Nuestra realidad es distinta Porque nosotras quisimos Que nuestra realidad Fuese distinta Y ni siquiera Queriendo decidir Cambiar tu rumbo Igual Hay cosas Que te van a seguir pasando Obstáculos Y va a seguir Existiendo el machismo Y tal Pero nosotras Si decidimos Como Mira Tenemos que cambiar Estas cosas no están bien Nuestras actitudes De estas son Cosas aprendidas De la misma gente Del mismo machismo Y no sé qué Y nosotras pudimos hacerlo Porque lo pudimos identificar Pero por ejemplo Nuestras madres Nuestras abuelas Nuestras bisabuelas Toda esa gente Todas esas mujeres Que están detrás de nosotras Que están Obviamente Que no tuvieron la oportunidad Las mismas oportunidades De nosotros De leer De investigar De estar viviendo En esta generación En este momento De la información Universo Este momento Siento que es un momento Cool de vivir Porque siento que estamos En una etapa De Mucha construcción De que vamos a avanzar O sea Hay que avanzar Es como Hay mucho cuestionamiento social Hay mucho cuestionamiento Hay mucha introspección De esto está mal Tengo que cambiarlo Porque siento que está mal Porque hay gente Que por fin dice Eso está mal Te señales Te dicen Esto está mal Entonces Me parece que Sufrí mucho Porque me hubiese gustado Que mi mamá Mi mamá Se sintiera De alguna forma u otra Y hace poco Yo hablaba con mi mamá Y mi mamá Es una señora Ya que tiene 40 40 y pico Mentira Casi Casi 50 años Y me dijo Que ella quería una Barbie Que quería una muñeca Que su sueño Es tener muñecas Y de hecho Mi mamá Cada vez que va Que si para la colonia Tobar O para Mérida O para sitios así Ella se compra las muñecas Esas que son Que tienen su clina Y tal Y ella las tiene Ella tiene una colección De muñecas Porque ella no pudo Vivir esa infancia Porque le tocó Darse coñazo desde pequeña Y no pudo vivir infancia Porque no Porque se casaba A los 16 años Entonces son vainas Que te van pasando Y que tú vas mirando atrás Y por eso la película Es tan dura Porque si tú no lo vives Igual lo vivió tu mamá O igual lo está viviendo Una hermana O lo está viviendo Una prima O lo está viviendo Una tía Alguien está pasando Por una situación chimba Y es chimbo Saber que el responsable Es tan grande Que tú no lo puedes O sea No puedes lograr Derribarlo O hacerlo Por lo menos Que pague las vainas malas Que hacen Eso me parece chino Es cierto Que es fuerte Lo de tu mamá Sí es fuerte Yo salí también Queriendo comprar Mi primera Barbie Porque yo nunca la pude tener Y dije que me la voy a otro regalar Que es la Barbie Sirena Siempre quise Pero lo que te voy a decir Que no únicamente Esta cuestión de O sea El patriarcado Oprime a las mujeres Reprime a las mujeres Sino como que También Ponte Está este personaje De la película Que está interpretado Por Michael Cera Sabes cuál El nulo Claro Y es como que Este es un pana Que siente que no encaja Encaja en el mundo de Barbie Porque vive chill Porque él tiene empatía con ellas Y él piensa con ellas Y Pero llega Llega este cambio que pasa Que no le vamos a despolear Y es como que Marico Él dice Verga yo no me siento bien aquí Yo me quiero escapar Entonces siento que también O sea O si tú no encajas Con esos ideales Sabes Tú también la maltrepeas Pues que es como me pasa a mí Que no solo por ser gay Pues sino como que Yo siento que empatizo burda Con las mujeres Y siento que estoy muy consciente De cosas que A mí tampoco me gustan Y no por el hecho de ser hombre Y yo como que Ok esto está bien que pase Sabes no No claro Entonces como que Yo también O sea Esto nos afecta a todos pues Y esto le afecta incluso A los hombres Que están en O sea Que tienen ese privilegio Pero también tú Tienes tu machismo Y vainas dentro de ti Que es como que Marico Tienes que trabajar en eso Y no te das cuenta Porque el mundo te enseña Que eso está bien Cuando no es así Igual el hombre viene Con una carga Ser hombre viene Con una carga De nacimiento Marico El patriarcado O sea El patriarcado Oprime a las mujeres Pero también Tiene efecto Oprime al hombre No lo oprime Lo presiona A tener unos estándares Es como Uno tienes que Tener carro Tienes que andar Con las vainas más caras No tienes que Prover a la familia No tienes como Que marico Sé tú y ya Que la digas Hablo que te dio la gana De hacer Pero lo que pasa Es que sí Eso es un tema También El tema del machismo No es como que Ay los hombres También sufren Obviamente No es como que Los hombres Obviamente todo el mundo Sufre Todo el mundo Tiene sus peos Pero tú Tienes un privilegio De nacimiento Y ese privilegio Te viene con una carga Que la carga es Ser un machito No puedes No proveer a tu familia Porque si no provees a tu familia Eres un inútil Te hacen ver como un inútil Socialmente O sea No eres nada Si tú no provees Si tú no das plata Si tú no tienes el mejor carro Si tú no tienes el mejor trabajo Si tú no estudias Tú no eres nada Entonces eso es algo que O si tú no te ves de tal forma O si tú no te ves de tal forma También Pero la verdad es que Por ejemplo Algo que yo siento Que no le afecta tanto al hombre Es su figura O sea Yo siento que sí es importante Pero no es algo Que es lo más importante Y a las mujeres Sí les pasa Por ejemplo Por eso pasa como que Cuando una chama Sale con un chamo Que es gordito Una chama que está triple B Sale con un chamo Que es gordita Nadie dice nada Está cool No pasa nada O dicen no Pero es que el carajo Tiene plata El carajo tiene plata La chama es muy interesante Porque la chama No se puede disfrutar Su gordito tranquila O el chamo es un osito Y que rico los osos Que está bien A mí me gustan La gente peluda y gorda Siempre lo he dicho A mí también Pero coño Si fuese al revés El tipo que está súper papiado Súper bueno Con el mejor trabajo La mejor mierda No sé qué Y la chama es gorda Que bolas Que le dio Como es posible Que esté con una chama así Capaz lo hace por lástima Y son vainas Que tú te vas dando cuenta Que existen Y no es como Te estoy reclamando a ti Porque eres hombre Pero es como Una vaina que pasa Pues es chimbo Porque hay hombres Y hay gente Que sí se aprovecha De estas mierdas De estos privilegios Para hacer daño Y ya Que es de mayoría Que es la mayoría Que aprovechan O no la reconoce Marico El primer paso Es reconocer la mierda Me recuerda Un tweet así random Hablando de Un tweet de Messi Y Antonella Es que se llama la esposa Sí, Antonella ¿No viste ese tweet De que ellos fueron A ese mercado así No sé en un Walmart Al Pulix Marico Y obviamente Antonella Está buenísima Pues no huevo En el culo Que se le ve a madre Con todo respeto Ella es bella Y un chamolo Si tú y puso Como que yo siempre Quiero decir algo Pero no Porque Ellas Hay que respetarlo O sea A Messi Porque es la mujer De Messi Claro Y Messi es como El dios de los hombres A una mujer le puso Como que marico Qué bola Es que siempre O sea No es respetarla a ella Sino respetarlo a él Como si ella fuera Marico Y es así Marico Los hombres hacen ese chiste Pero lo hacen en serio Claro marico Y es así Yo no veo la novia de mi amigo Pero no por la novia de mi amigo Sino por mi amigo Tengo que respetar a mi amigo Y siempre es eso Es el respeto a tu amigo No, yo respeto a la novia de mi amigo No es que tú respetes a la novia de tu amigo Porque sea La novia de tu amigo Sino porque es tu amigo Al que estás respetando Y eso también es chimbo Me parece un Todo eso me parece un horrible Horrible Pero en fin Si quieren ver Barbie Vayan a verla Porque Barbie es como Como fuese el mundo Si las mujeres mandaran Básicamente Es que no Únicamente Te hablas lo difícil Que es ser mujer Porque tienen un monólogo Arrechísimo Que hasta yo Que soy hombre sin género Yo iba a llorar Porque dije Mierda es verdad Que arrechera todo eso Marico Por eso me molesta a la gente Uno Los hombres dicen que no la entendieron ¿Dónde está tu maldita empatía? Claro marico Si no entiendes Por Dios velo Hay hombres que se niegan Se niegan Se niegan Se niegan a verlo O sea Tipo de pana Se niegan Porque si fuese una película popular Que tu mundo está viéndola Ven solo por verla Pero es como que Ay yo no quiero ver Barbie Y dije Marico Deja tu estupidez Ok Te respeto que no la quieras ver Pero entonces van Y no quieren reconocer Lo que están viendo Dicen Ay yo no la entendí Ay por Dios Marico Hombre es que no Que no reconocen El impacto que está teniendo La película Sabes Por los problemas sociales Que agarran Y es como Marico jódete O sea tipo Me da rabia Porque No empatizan Con un problema Porque no lo quieren ver O porque no les importa Y porque no lo sufren Y porque no les importa Yo lo que dije fue Y lo digo aquí Es como que a mí no me interesa Ver reviews de ningún Hombre heterosexual Hablando de la película No lo quiero ver Porque sé que va a ver Es que tú no eres el target Tú no eres el target Hombre heterosexual No es para ti No es para ti No estoy diciendo Que la película No la tienes que ver Vela Porque es necesario Que la veas Para que veas Como yo El impacto que ha tenido Esto en nosotras Y para que si tienes Marico Por decencia Capacito te quieres De construir Y quieres ver El punto de vista Porque Sabes Una directora Garrechísima Que es mujer Pues es como Si tú quieres ver Como el punto de vista De una mujer Como el mundo Marico Y todo lo que sufre Velo Pero tú no eres el target Pero tú no eres el target Entonces No es que sentí Que le faltó diálogo No es para ti Porque para mí Esa película fue 10 de 10 Desde que empezó Hasta que terminó Impecable Y no te aburres Hubo publicidad Increíble Buen product placement Buen product placement Hubo publicidad Hasta el cansancio Hubo hasta Hasta conmemoración Honor A la dueña de vaina Hubo de todo Hubo de todo Hubo de todo Desde que empezó Hasta que terminó Y es como que Diálogo no le faltó La película está Yo la puedo ver A ver Yo también la vería Yo la puedo ver Tengo tres veces Es una película Y me fijaría mucho En los outfits Pero lloraría un poco más Buen soundtrack Yo lloré mucho Buen soundtrack Yo lloré Si me salía Porque eso es lo que voy a decir Que no solo te habla Lo difícil que es ser mujer Sino que también El monólogo Bueno el monólogo no La parte que habla con Ken Este Que tú eres más Que tu novia Claro Y cuando ella misma Bueno esto es una frase Que Barbie dice Que es como que Capaz tú Todo este tiempo Ha sido algo Que tú creías que eres Y no eres Algo así dice la mierda Marico yo me puse A llorar con eso Porque es verdad Sabes O sea A veces tú tienes Una imagen Una idea de ti Que no es Que te la imponen Y en realidad No es así Y capaz está bien No saber Que quieres Pero lo importante Es atreverte A descubrirlo Y explorarlo No como Cerrarte De que yo solo Voy a hacer esto O yo tengo que hacer esto Como que tú mismo Permítete Ser feliz Y es muy fuerte De verdad La película Es bella Es bella Tiene que ganar Mil premios Y vaina Es bella Duele Tiene mucho Como digo Para mí no siento Que es una película De confort Es una película Que volvería a ver Mil veces Pero volvería a ver Ya después de ir Varios veces a terapia Porque es como Que me abrió Muchas puertas Que estaban cerradas Y que yo no quería Como lidiar con ellas Y ahorita estoy como Que quiero dejar De seguir un poco De hombres Que me hicieron Un poco de cosas Que me dieron rabia Que me dieron rabia Y yo dije Marico Como yo soporté Esta mierda Y no dije nada Entonces Obviamente estoy como Como triste Y estoy No a la defensiva Pero si es como Que si eres hombre No me estás diciendo nada No me vengas a decir nada Ok Si eres hombre No me digas nada No quiero saber nada Ok Barbie No me hables de Barbie A menos que vayan A jalarle bolas a Barbie Si me vas a Si vas a jalarle bolas a Barbie Habla Pero si no No hables Tú Mira Calladito La peli Barbie no fue para ti Si a ti no te gustó Barbie Es que Barbie no fue para ti Mi amor Ok Entonces no hables Tan fácil como No emitir una opinión Que eso es algo Que yo quiero decir Coño Tan fácil Que es callarse la boca Porque a la gente Le cuesta tanto Callarse la boca No tienes que opinar de todo Tienes que callarte la boca Tú eres contador La vida no depende De que tú opines Tú tienes que callarte la boca No te gustó chévere Hablar con tu esposa Con tu hijo Con tu familia Pero ponerlo en internet O hacer un video A decir Esta vaina fue una cagada Igual entendemos Que tú eres libre De hacer lo que tú quieras No, no Yo no entiendo eso Yo sí lo digo Porque es como Van a decir Ay, pero que bolas Que si ustedes también Como tienen la libertad La gente Sí, pues igual Pero igual es como Si tú quieres compartir Un contenido de mierda O sea, no es un problema No, si una cosa Es tener libertad de expresión Y otra cosa Es lanzar mensajes de odio Esas dos están muy separadas Bueno, pero yo estoy hablando De Barbie pues No, no De Barbie o qué Pero estoy hablando De la gente que se va a sentar Y va a hacer un video De que por qué los hombres Que por qué los hombres Que por qué Yo sé que eso va a pasar De hecho ya hay muchas críticas En internet de hombres Diciendo que es una película Anti-hombres Que los hombres Que no sé qué Está bien Que cómo puede ser Y es como O sea, el colmo es Que salga un tipo a decir Imagínate si fuera al revés Que los hombres oprimen a las mujeres Una mierda así Como que Marico, eso ya existe Eso ya existe O sea, eso es literalmente La vida actualmente Eso ha pasado Durante mucho tiempo Pero, pero nada Hay una frase en la película Que me gustó mucho Que la voy a decir Que es como Que es algo que es real Que las mujeres Fueron creadas No, como que el sistema Algo así Como el patriarcado Básicamente es que Las mujeres se odian Entre ellas Y los hombres odian Las mujeres Y es como un ciclo De que no termina Porque todo el mundo Te odia Y te odias a ti misma Entonces eso me pareció Burde de fuerte Porque es verdad Porque una vez que nace Una está No, que hay que cumplir Estereotipos de belleza No, que estás gordita No, que estás flaquita No, que estás O tienes que saber Esto porque tú Tienes que cumplirle a él No, que tienes que estudiar No, que esperan más de ti No, que tienes que ser empática No, que si no eres empática Eres una grosera Si eres una grosera Eres esto Eres aquel Siempre hay opiniones Sobre ti De todo el mundo Y eso me parece Entonces que Si no aceptas Una salida Por mojigata Y si la aceptas Muy rápido Eres una puta Exacto Es como que coño No hay puntos medios Para una no hay puntos medios Para las mujeres No hay puntos medios Para nosotros no hay puntos medios Es como arriba o al final No hay como que coño No, pero es que Marico, es como Es arrecho Porque es como Yo no es la ley De que Que bueno Es que incluso O sea, desde hace años Incluso en la Biblia O en vergas de la mitología Y cosas así Siempre la del peo Es una mujer O sea, Eva Él se comió la manzana Y con la verga De la verga griega No sé Los romanos No sé Es la caja de Pandora Porque Pandora Fue la que abrió la caja Y jodió el mundo Sí Entonces es como marico Siempre es una mujer Es como que marico Dejálas quietas Siempre es una mujer Cuando en realidad Siempre es un hombre Siempre es un hombre Siempre es un hombre Chica Qué locura No joda Yo también ando arrecha Con los hombres últimamente Yo ando molesta Pero no con los hombres Sino porque Yo no tengo hombres alrededor La verdad Solo Yassi Y mi papá Bueno, yo creo que ya sé Por qué soy molesta Puede ser por mi papá Yo creo que es eso Pero sí Apuesto que va a haber Mucha gente Que va a decir Que las mujeres Somos unas resentidas Porque ese es otro Si una está molesta Con un hombre Tú lo que tienes Es el resentimiento Ah, no Ah, no No, yo estoy molesta O sea, a mí me hiciste daño Me hiciste esto Me hiciste aquello Pero yo no tengo que hablar Con un tono Porque si hablo con un tono Desvío el mensaje También cabe No puedo ser emocionada Tengo que hablar plano Cabe destacar Ajá, uno no dice Que todos los hombres Son malos O sea, hay gente Hay gente buena Y gente mala No todos los hombres Pero siempre es un hombre No todos los hombres Pero siempre es un hombre Pero es always a man Sí, yo sé que me falta Mi trajito de ron aquí Para decir eso Pero ajá O sea, no todos los hombres Y me falta ser más ridícula Pero es como ¿Sabes? O sea, no es un mensaje De odio No, médico Es solo para concientizar Eso es lo que tú tienes que ver Y yo como hombre Yo lo entiendo Entiéndelo tú también Algo que me da mucha risa Es como que Desde que Desde que ando de esto Que es algo que hablábamos Que cuando Cuando lo vemos En nuestra vida cotidiana Que cuando Nos van a caer Me caen más a mí Que a ti no dicen nada de ti O si dicen Algo de ti Es que yo te quité algo Una vez dijeron Que yo le chupé la Le chupé la comedia a Yassi Y es como que Yassi No es gracioso Por culpa mía Entonces eso también Son vainas que Que me doy cuenta Que yo no tengo que hacer nada Para que me caigan Yo solo tengo que existir Para que todo Para estar Que la gente me diga A mí también me pasa Y un hombre Para que alguien le diga algo Tiene que hacer algo atroz Y todavía No le he caído lo suficiente Y todavía Y la pregunta Ay pero hay que ver Qué dijo ella O qué hizo ella Para que el reaccionar así Todavía existe eso Marico Están los comentarios En vainas de que De asesinato Es triste A Jeba Dicen Pero qué habrá hecho ella Mardito Lo mató La mató Es muy triste Y la verdad Es como que No es como que estoy molestada Y odio a los hombres Entonces marico No es una cuestión De victimizarse Pero estar bien Ser la víctima Porque las mujeres Sí son víctimas Marico Y no es de que No es marico Ay sí pobrecita No pero marico Si es la víctima Y ya Y hay que aceptarlo también Eso no quiere decir Que hay que O sea a ver Porque uno dice Que no que es victimización No No que las mujeres Son marditas Claro que las mujeres Pueden ser marditas Claro también Exacto Es eso Y qué pasa Y qué pasa con eso Eso es excluyente A la otra denuncia No lo es Es lo que Vamos hablando Del video Una persona Haciendo un video Una mujer Haciendo un video Diciendo El video Básicamente Expresa Que Que no todos Los hombres Son iguales Y que Que bolas tú Que escogiste Un carajo Tóxico Ajá Entonces que no todos Los hombres La mensajera No todos los hombres Son iguales Eh Si sé que Los buenos Son minoría Ella lo acepta Acepta que los hombres Que son buenos Son minoría Que son Que tienen buenas Intenciones En minas Son minoría Pero Si tú sales Con un hombre Tóxico Es tu culpa Y lo vuelves a repetir Es tu culpa Porque tú no sabes elegir Primero yo voy a decir Una cosa Ron Escoge mejor A tus clientes Que para vender tus cosas Porque si tú sigues así Vas para atrás Ajá Escoge mejor Tú que supuestamente Sabes de marketing Escoge mejor Ajá Dos Dos Ajá Este Coño Me pareció muy chimbo Ese mensaje Y te das cuenta Tú te das cuenta Que el mensaje Estuvo mal Cuando tú te metes En los comentarios Y todo es Mi amor Que bella Gracias Tienes razón Y quién es el que se lo pone Un hombre Muy pocas mujeres Si hay Pero muy pocas mujeres Dieron marica Tienes razón Y es como Coño Como tú piensas Porque si yo estoy saliendo Con alguien Si yo estoy saliendo contigo Lo que le pasó ya Así que ni siquiera Es mujer Lo que le pasó ya Eso yo lo quería hablar Ni siquiera es mujer Ni siquiera es mujer El primer año de la relación Fue perfecto Bueno digo yo Yo no sé Dice una No viste las red flags El primer año Empezó en el segundo año Entonces eso es culpa tuya Eso es lo que yo quiero decir O sea Es muy responsable Porque a ver Yo he visto esta persona Esta chama Yo sé que la chama Dicta cursos de marketing Whatever Y capaz esto lo hizo Por llamar la atención Y lo logró Por eso fue que yo No iba a repostear nada Pero marica Tienes una mala Estrategia ahí Pues porque Para echarle Para echarle mierda A las propias mujeres Que tú sabes Que están sufriendo Y no solo las mujeres Como estábamos hablando Los hombres también sufren Yo también Yo vengo saliendo De una relación tóxica O abusiva O súper horrible Y ustedes lo saben pues Porque ustedes vieron Si no ven el episodio Donde hablamos de esto Pero entonces como que Coño marico Que tú digas Es tu culpa O sea Ya Que tú me Que tú me lances Toda la carga a mí Tú le quitas la responsabilidad A la otra persona Es como que A la que abusó Claro marico Pero o sea Yo igual no es mi culpa Entonces Imagínate la cantidad De mujeres O de personas Que van a ver eso Y van a decir Claro yo soy un huevón Entonces va a salir Otro mamagüevo A responder Claro porque eso es culpa tuya Porque para que andas con el Cállate la boca Becerra Becerro tú Becerra al otro mamagüevo Que comenta eso Marico Ustedes tienen que tener empatía Porque es que de verdad No la tienen Entonces piensa tu mierda Cero sentimiento Es tu guión de mierda mejor Antes de salir a decir mierdas En internet Porque marica Tienes que ser responsable Tú también Esto no es para ti Esto va para todo el mundo Porque Coño vean marico Vayan a terapia también O sea la gente No está con gente tóxica Porque quiere Yo no quería estar en esa vaina Porque yo quería marico O sea tú estás ahí Porque las O sea tú no tienes Las herramientas para salir Tú no tienes las herramientas Para decir Esta persona es mal Yo me voy a alejar O tú no sabes O si tú dices Ok esto está mal ¿Cómo me alejo? No sabes marico Yo lo hice porque Yo tengo un grupo de amigos Una red de apoyo increíble Pero hay gente que no marico Hay gente que no Y esto me pasó también Esto me pasó también Con una amiga Que ya está Con una situación horrible Porque la mía Creo que yo Que digo yo Ella tuvo mucha ayuda Y todo el mundo También decía como que Marica pero ¿Por qué sigues ahí? Yo no entiendo Y yo también me metí con ella En ese momento Que yo no estaba tan deconstruido Y es como que Marica pero tú también Y es como que Claro yo no entendía Marico cuando tú estás En una relación tóxica Tú no O sea Tú no piensas bien Tú no piensas claro No no Porque aparte la otra persona Te está manipulando Te daña psicológicamente Claro Y algo Entonces no salgas a decir Que es culpa tuya Marico O sea la cantidad de personas Eso está mal Que quizá Vieron ese video Marico Y justificaron la violencia Que sienten Solamente por eso Me parece Por eso es peligroso Ella lo dijo Es mujer Por eso es peligroso Eso es como cuando Un marico sale Que yo no soy parte De la comunidad Es lo mismo Da gracias a Dios Que tú no has sufrido De violencia O que tú no sufres De algo chimbo Que nunca te pasó Nada con un hombre Al parecer Porque está bien No todos los hombres Son malos No todas las mujeres Son malas Es verdad No importa tu género No importa donde trabajes No importa Porque hasta en el Vaticano Secuestran carajitas ¿Sabes? Es como que lo estamos viendo Por ejemplo no importa Pero es como marico O sea ten cuidado Con lo que dices No seas así Marica Sé responsable La gente está como muy Patrocinanos a nosotras O eres homofóbico O eres homofóbico Pero de verdad De verdad Que me pareció Súper preocupante Ese take Porque es como La gente no sabe Que cuando tú estás En una relación abusiva Vayan a terapia Porque en terapia Te lo dicen En terapia te dicen Mami cuando usted termina Con el jebo tóxico Con una jeba tóxica Es porque usted está repitiendo Un patrón ¿De quién? De su madre Si su mamá tuvo Una mala relación con su papá Su papá tuvo Una mala relación con su mamá Y usted se encuentra En el camino Alguien que tenga El mismo Las mismas vibras Tú vas a caer ahí Pero no porque tú quieras Es porque tú no has roto El patrón ¿Y cómo coño rompes El patrón Yendo a terapia? ¿Pero quién coño Tiene real Para ir a terapia En un país como Venezuela? Nadie coño Entonces es como Coño Entiende que no es Sobre un hombre No es Fulanito hizo esto Es un movimiento entero Es una gente Que literalmente para Es una estructura social Es una estructura social Es una estructura social Se llama Esto tiene sus vainas Es como Hay que leer un poquito Para entender Que cuando tú estás En una relación tóxica O cuando tú estás Conociendo a alguien Tú no ves las red flags No es tu maldita culpa No siempre es tu culpa Porque no hay alguien O tu cerebro Que te diga Esto está mal Porque si tú viviste Toda tu vida Viendo eso en tu familia Y luego te empataste Con alguien Que hace lo mismo Para ti Es igual Es como Que coño No lo veo mal Porque esto es algo Que hace mi mamá Y no has ido a terapia Y no tienes amigos Y no tienes amigos Que estén deconstruidos Tú nunca vas a salir De una relación tóxica Entonces Para ti es normal Que te digan Maldita puta En un chat Y tú dices Ah no Pero le estás jugando No es normal Marico No es normal No es tu culpa No es la culpa De la mujer No es culpa de la persona Que está siendo abusada Si esa persona No tiene las herramientas No va a poder salir De esa relación Y no es su culpa Y ya Es punto Lo mínimo que espera uno Cuando está saliendo con alguien Es decencia Es respeto Y si no lo puedes dar Como esa mierda Que no me están dando También es mi culpa Es como No tiene sentido Brother Revisate la cabeza Mierda Me pongo de mal humor Yo también Tú no es que atraes A las personas Porque quieres Pues eso pasa Sin darte cuenta Por lo mismo Que estamos hablando De los patrones Que no rompes con tu familia De las traumas Que tú has vivido Todo ese tipo de cosas Por eso uno termina Con las parejas Con las que está Y es verdad Que hay que ir a terapia Hay que ir a terapia Pero entonces Yo entiendo Como que Ajá Tú tienes responsabilidad Pero Para cerrar Es como Marico No es tu culpa ¿Sabes? Nunca va a ser tu culpa Entiendo que Lo que quiso decir Pero marica Lo hiciste mal Y es peligroso Compartir ese mensaje Sabiendo que hay tanta gente Pasando por esa situación Y que yo Que yo soy hombre Yo me ofendí Pues o sea No es como Yo me intrigaría Porque O sea Me alegra demasiado Y espero que sea así Que tú no hayas pasado Por una situación chimba Con una relación Tanto con tus papás O con alguien en la calle O cosas así Pero de verdad Qué bueno por ti Que seguramente Estás hablando De un privilegio Que marico No todo el mundo tiene Y me alegra Que tengas Súper salud mental Y tal Y que no necesitas terapia I guess Y capaz Es que yo también Tengo un hueco Y lo estás justificando Claro madre Pero o sea Espero que sea así Y es como Está mal O sea Está mal Y es peligroso Compartir eso Porque después La gente piensa Como que Es verdad Y es chimbo Estar en una relación Donde te tratan Tan mal Y siempre te hacen Sentir mal Por lo que haces Que tú dices Es como que Marico está mal Entonces ser una víctima Puede estar mal O sea ¿Sabes? Está mal No poder O sea Es como que No puedo reconocer Que la culpa no es mía Exacto Bueno nada Bueno Perdónen las groserías No Nos vamos a Patreon Con un cuento personal Con cuentos personales Míos de mi familia Para que vean Que el tema del abuso Es algo que se va sembrando Desde pequeño Y tú lo vas identificando Gracias a que tienes Un grupo de gente Que te dice Eso no está bien Y yo lo tuve Desde la adolescencia Que mis amigas me decían Coño eso está raro Porque tus papás Son así Porque esto es así Entonces Nada Voy a contar Un poquito de anécdota Mía personal Que no va a ser El episodio todavía De Ara Es un episodio Que se lo vamos a hacer Por YouTube obviamente Pero esto sí es como Más personal Más duro Y lo va a contar En Patreon nada más Entonces nada Nos vemos en Patreon Por 4 dólares al mes Recuerden ver Barbie Recuerden no ser unos Unas malas personas Y recuerden que La semana que viene Tenemos show en Pispa El 28 de julio De nuestro show Emo Llévense su mejor pinta Emo Y nos vemos allá Por cierto Que Barbie son ustedes Yo soy Barbie Nosotras somos Barbies administradoras De empresa Yo quiero ser Barbie Sirena Tú eres Barbie Sirena Ok Yo soy Barbie Administradora De empresa Barbie politóloga Maracucha Total Claro Porque tú eres Tú tienes Vienes con tu trajecito Y un patacón en la mano Que icónica Trajecito Ah No porque después Vuelo a feo Tú a fritar No pero no Una chicha Una chicha Una chicha Un cepillado Un cepillado Chao Chao Los amo Recuerden comentar Darle like Y todo eso